Aquí vemos al lobo feroz, muy sudado y muy contento. Lobo, dime ahí, ahí tu puedes ver, lobo, hay una goba vacía, aquí vemos al lobo, al lobo, muy sudado. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Oye, tú eres un lobo. No, voy a virarlo ahora. Víralo como te saca. Oye, quítale el 4x4, quítale el 4x4. Espera, ¿qué quiero que hables? No, quítale el 4x4 para poder virar porque si no se pega la goma. Pero, sí. Sí. ¿Puedes? Oh, fuck. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién? ¡Suscríbete! Ahí lobo, ahí está bien ¡Lobo!